Oye, tengo una pregunta. ¿Acaso vas a seguir? Ramos saca la bazooka, que llegó el de la yuca. Trate de bajarla como yo y te expluca, partiendo avellanas como galletitas cuca. Y con 70 kilates colgándome de la nuca. Méterle más que los cristianos que taluca. Méterle más que el M a tu paluca. Méterle más que el Calde Lutex que taluca. Nosotros hacemos música que al planeta eruca. Y ronca, ronquenoli, que llegó el del troli. Pasando a raperitos por Montoli. No se me ofenda el Manoli. No es con usted, es con aquel que a mi Dios no le da la gloria. Por eso promenio esta puta loca coli. No escuchamos, vamos a llenar el trolli. Por el reparto de un pueblo que nos bendice. Y pa' alcanzar lo que dicen. Yo no pego, yo no le hago daño a nadie. Solo salgo. Debe ir cuando pa'l baile. Y yo soy bueno. Yo no me meto en conflicto. No tengo que ir a la iglesia pa' decir que tengo a Cristo. Yo no pego, yo no le hago daño a nadie. Solo salgo. Debe ir cuando pa'l baile. Y yo soy bueno. Yo no me meto en conflicto. No tengo que ir a la iglesia pa' decir que tengo a Cristo. Bueno, buenísimo, sabrosísimo. Vé de ese cuento, no se lo creen ni un temísimo. No cambia esa filosofía barata. Ya pasó el tiempo de beber agua en lata. Y trata de buscarle el que te ama. Y trata de buscarle el que te llama. Soy un poseedor de fortuna y fama. Es que quita de tus ojos la cama. Y no me digas que yo no sé lo que tú has pasado. Que todo lo que tú quieras tú te lo has ganado. Porque te has fajao. Aunque yo creo que lo que le gusta, niña me he sacao. La linda, la vaca y por la que mamé. No da octavo ni el de atrás si quiere vivir como rey. Como el pavo, el premio, el cachete y el fey. Te lo tiras para que tú leyes. And you say, yo no peco. Yo no le hago daño a nadie. Y solo salgo. De vez en cuando pa'l baile. Y yo soy bueno. Yo no me meto en conflicto. No tengo que estar en la iglesia pa' decir que tengo a Cristo. Yo no peco. Yo no le hago daño a nadie. Solo salgo. De vez en cuando pa'l baile. Y yo soy bueno. Yo no me meto en conflicto. No tengo que ir a la iglesia pa' decir que tengo a Cristo. Oye, eres mala mía. Esto es más que cántale. Esto es serio. Esto es mucho más que montar un imperio. Mucho más que mi propio criterio. El fruto es el que habla de tu ministerio. Saludos, perrito. Pecadores, estoy en día. Con la caña en el hombro, estoy en día. Mucha pasta, mucha filosofía. Pero no pescas ni una cocolía. Mala mía. Yo te dije que esto es serio. Esto es mucho más que montar un imperio. Mucho más que mi propio criterio. No cumpla el llamado de su ministerio. Rambo saca la basura. Que llegó el de la yuca. Trate de bajarla como yo y te expluca. Partiendo avellana. Como galletitas cuca. Y con 70 kilos te colgándome de la nuca. Rambo saca la basura. Que llegó el de la yuca. Trate de bajarla como yo y te expluca. Rambo saca la basura. Este es el remix de tu canción favorita. Bachateando con Rambo. Calde y Lutec. On Sing Record. On Sing Record. On Sing Record. Sigo siendo el M.A.S.O. Vas a seguir. Y ahora la base de la embalada.